¡Hola! Mi nombre es Leo Medio y bienvenido a otro video de este canal En el que hoy les estaré enseñando todos los comandos y cositas interesantes Que tenemos que saber a la hora de entrar a mapas a practicar con bots Por ejemplo, como traer bots a nuestra posición, etc, etc Que tienen para un montonazo de cosas, así que bueno Sin más nada para decir ¡Dentro! ¡Vídeo! ¡Bran! Bueno gente, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que estar dentro del counter Venir acá a jugar CSGO Vamos a venir acá donde dice match oficial, matchmaking oficial Practica con bots y a los bots los vamos a poner en bots inofensivos Ahora les voy a explicar por qué van a seleccionar el mapa En el cual quieren practicar lo que quieran practicar Yo en mi caso voy a poner Mirage Una vez aquí dentro, como pueden ver, estamos con varios bots Lo primero que tenemos que hacer, voy a pasar a explicar dos o tres de los comandos que vamos a usar rápidamente Como los bots están inofensivos, no se van a atacar ahora, pero van a avanzar Voy a poner, van a abrir la consola y van a poner todo lo que yo les dejo en la cajita de comentarios juntos Los van a copiar y pegar así todos de una, todos juntos Voy a explicar dos o tres de los que tenemos aquí para que entiendan más o menos Como pueden ver ahora va a cambiar todo, se va a restartear la ronda Y vamos a tener 16.000 de dinero para poder comprar lo que quiéramos Tenemos una ronda de 60 minutos, podemos practicar muchas cosas en 60 minutos Y estamos llenos de bots Bien, alguno de los comandos que usamos fue por ejemplo el de MPI en bajo Road Time Y en bajo de Fuzz 60 Que es para que básicamente la ronda dure 60 minutos Otro de los que usamos es el MPI en bajo Freeze Time en un segundo Para que los 15 segundos que tenemos que esperar al reiniciarse la ronda Como es en el caso de MM No suceda, solamente tenemos que esperar un segundito O lo podemos poner en cero también, eso va a gusto Yo lo pongo en cero porque para aquí quiero esperar si estoy yo solo con bots Lo que podemos hacer en caso de que ya hayamos hecho o haya pasado algo que no queremos Podemos hacer este comando Pondríamos este comando MPI en bajo Restart Game 1 Y lo que va a pasar es que en un segundo la ronda se va a reiniciar Y todos los bots vuelven a su posición, etc, etc Bien, dicho más o menos esto Vamos a empezar con los comandos un poquito más avanzados quizás En los que vamos a ir mostrándole varias opciones que podemos hacer con los bots Bien, lo primero que tenemos que saber Básicamente como hacer para poder volar y movernos en el mapa Y poder intentar cosas que querramos Por ejemplo, vamos a entrar a la consola nuevamente Vamos a poner Vint La letra que queremos, en mi caso yo lo vuelvo a poner ahí Que es con la que yo lo tengo vindeado Y ponemos No Clip Y como pueden ver, tocándole ahí Automáticamente empezaríamos a volar por el mapita Y tocámosle ahí de nuevo, deja de volar Otra cosa que se usa muchísimo para intentar, qué sé yo, bustearnos en algún lado O practicar algún gapler de algún humo O practicar simplemente algo Es la de traer un bot a nuestra posición Lo que podemos hacer aquí es Para no tener que andar escribiendo cada rato el comando Lo que vamos a hacer es ir a la consola nuevamente Vamos a poner la letra, la palabra Vint La letra que querramos Que en mi caso yo lo tengo en la P Porque tengo la I, ahí y en la O tengo otras cosas vindeadas Vamos a poner Vint La letra que querramos, en mi caso la P Y ponemos Bot y en bajo Place Como pueden ver, al tocar la P vamos a traer bots a nuestra posición Vamos a traer todos los bots a nuestra posición Podemos traer absolutamente a todos Esto es muy útil si por ahí queremos practicar Ya les digo, algún Rombus o alguna cosa Pero para el Rombus vamos a hacer otra cosita Bueno, tuve que matar a uno y dar los vueltas ahí porque están todos bugueados Pero bueno, ahora lo que podemos hacer para practicar por ejemplo un Rombus Subiéndonos arriba de ellos Vamos a hacer que los bots simulen nuestros movimientos Para eso vamos a poner el comando Y en bajo Bot, y en bajo Mimics Y en bajo 1 para activarlo Y 0 para desactivarlo A partir de ahora todo lo que yo haga los bots van a simular nuestros movimientos Como pueden ver, camino, camino, caminan Disparo, disparan Me muevo, salto, saltan, etcétera Esto sirve mucho para básicamente practicar Rombus, etcétera En lugares que queremos ir o practicar bus, por ejemplo O cosas así Que nos pueden ayudar muchísimo los bots sin necesidad de un compañero Así que bueno, es un comando bastante entretenido y bastante útil Para practicar ciertas cositas Nosotros lo vamos a desactivar y lo vamos a dejar ahí Como pueden ver ahí ya no nos simulan mal los movimientos Por lo cual está bastante chetado Y bueno, ya dicho todo esto Ahora con todo lo que hemos activado Como pueden ver tenemos para ver donde pegan las balas Tenemos para comprar smoke bastantes ahí infinitas Podemos comprar donde sea del mapa Hay muchas cosas que hemos activado Que van a poder ir probando Que van a estar bastante chetas Se nos marcan las balas donde pegan Como shutean, donde shutean, donde no Vamos a comprar desde acá mismo una P por ejemplo Ahí vamos a ver que shutea para todos lados Podemos practicar shuteo Podemos hacer muchísimas cosas con estas configuraciones básicamente Que es lo que yo uso para grabar Siempre necesito autoayuda de algo Bueno, básicamente eso, ¿no? Pero bueno, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Así que si pueden dejar un rico like Suscríbete a mi amigo Me ha hecho una locura Gente, ya saben que estamos creciendo en una locura Y agradezco mucho De mi corazón para vos De caralios Y recuerden que estamos haciendo directo Todos los días a partir de ahora en YouTube No son las mejores que les ve Pero nos estamos pasando bien Jugando con gente de chat y demás Estamos estribuyendo todos los días La siesta de las 1 Hora argentina Y las 9, 10 Hora argentina Estribuyendo a las 1 Hora de la mañana Salvo que el fin de semana Vamos a meter canita Estamos jugando muchas cosas Pero dentro de lo más jugado Está el CSGO, obviamente Y vamos a seguir jugando con gente de chat Y además la estamos pasando bastante piola Así que ya saben Recuerdo bastante por ahí Y nos vemos en un próximo video, brother Bye, bye